En vano Jamás tendrá mi amor puesto de enojos Mi amor es tan rebelde como el tuyo En vano mi amor te pertenece Si no has de hacer con él lo que tú quieras Entonces habla bien, di qué prefieres También se puede amar en el olvido No me vayas a decir que tú te mueres Donde han ido tus placeres Sé muy bien que volverás tarde o temprano Si vuelves por mi amor, vuelves en vano Si sufres por mi amor, sufres en vano En vano quieres matar mi orgullo No has visto ni verás santo en mis ojos Jamás tendrá mi amor puesto de enojos Mi amor es tan rebelde como el tuyo Ay, en vano mi amor te pertenece Si no has de hacer con él lo que tú quieras Entonces habla bien, di qué prefieres También se puede amar en el olvido No me vayas a decir que tú te mueres Donde han ido tus placeres Sé muy bien que volverás tarde o temprano Si vuelves por mi amor, vuelves en vano Si sufres por mi amor, sufres en vano ¡No! Mi amor Esp cảm Si tú lees Son En vano Gracias.